¡Joder, Joder! Con nosotros, el señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se creyó? Pero... Señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? No, 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 no voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa. Lo siento, su tiempo se acabó. Y nomás llegó la entrevista. ¡Mira, joder! ¡Miro, joder! ¡Mira! ¡Mira, joder! ¡Mira, joder! ¡Suscríbete al canal!